Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo, si no dejo de intentar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Esto que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder Y si caigo vuelvo, voy, yo voy y vuelvo y voy Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gravedad, solo hay alas Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alas Y no espero más de lo que siento, es un reto para enfrentar Algo quiere despertar, mi destino es tan real Así que no existe el miedo, si no dejo de avanzar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Esto que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder Y si caigo vuelvo, voy, yo voy y vuelvo y voy Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gravedad, solo hay alas Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alas Es real, solo hay alas Con un puente en mi interior Deslizándome lejos, lejos Es real, solo hay alas En mi mundo a libertad Deslizándome lejos Cada vez más lejos Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gravedad, solo hay alas Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alas ¡Ay, ay! Yo puedo subir, puedo bajar Me sobra el tiempo para ganar Puedo estar bien, puedo estar mal Vi con las reglas para jugar Podría ser que el sol eclipse a la luna No existe condición que yo no reúna Lo que todos quieren tener Ya ni tengo mil veces Arriesgada y sin límites Las ganas me mueven No existe condición que yo no reúna Aquí, mírame a mí Aquí, mírame a mí Ya sé, me recordarán Lo que todos quieren tener Ya lo tengo mil veces Arriesgada y sin límites Las ganas me mueven Puedo decir, puedo callar Si me decido, puedo llegar Esta es mi vida, no pienso cambiar Ya nací lista para triunfar Podría ser que el sol eclipse a la luna No existe condición que yo no reúna Lo que todos quieren tener Ya lo tengo mil veces Arriesgada y sin límites Las ganas me mueven Lo que todos quieren tener Ya lo tengo mil veces Arriesgada y sin límites Las ganas me mueven No existe condición que yo no reúna Se me hacía tarde, ya me iba Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo Vivo para siempre de verdad Hoy compré revistas en el metro No pensaba nada, nada, nada más Y caí que al fin esto es un juego Todo el que sea siempre una vez más A rodar, a rodar, a rodar, a rodar A rodar, a rodar, a rodar mi vida A rodar, a rodar, a rodar, a rodar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Si cerca de alcanzar mi cielo Desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo Si no dejo de intentar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Y esto que hay en mi interior es mágico Porque todo puede suceder Y si caigo vuelvo, voy Yo voy y vuelvo y voy Y si no hay vuelta atrás Hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gran edad Solo hay alas Nunca hay que dudar No está prohibido nada Cuando un sueño es real Solo hay alas Solo hay alas Yo no espero más de lo que siento Es un reto para enfrentar Algo quiere despertar Mi destino está real Así que no existe el miedo Si no dejo de avanzar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Esto que hay en mi interior es mágico Porque todo puede suceder Y si caigo vuelvo, voy Yo voy y vuelvo y voy Y si no hay vuelta atrás Hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gran edad Solo hay alas Nunca hay que dudar No está prohibido nada Cuando un sueño es real Solo hay alas Es un reto para enfrentar Con un puente en mi interior Deslizándome lejos Lejos Es real Solo hay alas En un mundo libre Y si no hay vuelta atrás Hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gran edad Solo hay alas Nunca hay que dudar No está prohibido nada Cuando un sueño es real Solo hay alas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.